Vamos continuando. Ecuación de Ernest. No confundir con Ernest, eso es lo que somos otros. Ecuación de Ernest. Hemos estado hablando de especies con carga eléctrica. Positiva o negativa, cationes, aniones. La cantidad o concentración de I de ion, sin importar la carga, sería la cantidad de estas cosas por diario de volumen. Esto es algo más antes de eso. Más bien, esto se depende de otro concepto. El primer concepto es, ya lo habíamos visto, es la actividad de unión. La mencionamos, esta la describe en la teoría de Bayer. La actividad diónica, de hecho es este, el símbolo este I, es proporcional a la presión parcial cuando se trata de iones gaseosos. Los gases se pueden ionizar. Los tubos en la lámpara neón, están llenos con gases. A esos gases, a esos gases reciben el estímulo eléctrico y los átomos de esos gases. Por ejemplo, el neón, que es un gas noble, es un gas noble porque no reacciona formando enlaces químicos con otros átomos. O es un gas noble, o inerte también se les llaman, inerte porque no reacciona. ¿Qué es fiesta? Reacciona. No reacciona. Para formar enlaces químicos con otros elementos. ¿Sí puede reaccionar cuando recibe un estímulo eléctrico? ¿Cuál es la reacción? Vamos a poner el neón. M-E. Recibe el estímulo. Aquí. ¿Qué le sucede? Bien, director. Como ahora que el núcleo de un neón, ¿cuántos protones tiene el neón aquí? ¿Cuál es el número atómico? Diez. Rápidamente. Hidrógeno. Helio. Uno. Dos. Un protón, dos protones. Litio. La margen. No va a hablar de iones. Litio. Tres protones. Litio. Berilio. Boro. Aquí vamos a tardar. Metales de transición. Boro. Carbono. Nitrógeno. Oxígeno. Oxígeno 8. ¿Qué no hagas? Vamos a ver eso. Ese fue un problema de mislexia. Siglo 8. Vamos a ponerlo para allá. Fluor. Nueve. León. Diez. Diez protones. Ya. ¿Tan? ¿Correcto? No es que lo haya memorizado. Es que me acuerdo de las... Lo que he memorizado es la secuencia de los elementos químicos. No le pido más allá del sodio. Bueno. Sodio luego sigue el... No. Magnesio. ¿Y por qué sería? Sodio. Magnesio. No, no. Sodio. ¿Once? ¿Sí? Luego. Magnesio. ¿Doce? Y ya. Hasta ahí dan mis dos K de memoria. ¿Sí? Por eso siempre traigo mi USB. Esa tiene más que yo. No es más que no digo el frocky de 5 o un cuarto, ¿no? ¿Y si saben lo que es el frocky de 5 o un cuarto? Pregúntenme su abriga. Las primeras microcomputadoras en la década de los... La segunda mitad era en los 76 cuando se fabrica. Por eso la primera microcomputadora ni siquiera era así, era una cosa más que era una caja de switches, interruptores. Pero las primeras computadoras, como digo, computadoras, que la gente, sin ser nerd, lo ría o sabe. La memoria la tenían en discos magnéticos de 5 y medio pulgadas de diámetro. No, 5 y un cuarto pulgadas de diámetro. Eran películas de plástico cubiertas con material magnético. Y eran flexibles. O sea, decían frocky discos. No eran discos flexibles. Esos discos tenían una capacidad de... 360 kilobytes. Y ahí estaba, como decía algo, el sistema operativo con T. Y en otro disco tenía sus datos. Archivos de T, archivos de imagen, computador, computación y así. Entonces, tenían que estar en la sala, y estaban con la de... Algunas computadoras tenían nada más un driver, una lectora de discos. Entonces, metías el disco del programa, corría ese programa, se quedaba entonces en la memoria de la computadora, pues acabamos y metías el disco del H. Progresábamos los datos, y luego que otorgaron el disco, el disco del programa. Los mejores computadoras tenían dos rayos, dos rayos, dos rayos de actividad. En general, 360 kilobytes. Teníamos un truco, venían en estos chuchitos de plástico, ahí metidos, y tenían una ramita de una agujera donde estaba liberado el disco para poder girar y hacerle ahí. Entonces, lo que hacíamos es que en el otro estego, le cortábamos una ramita igual. Entonces, podíamos grabar en el disco del otro lado, y duplicábamos la capacidad del disco a 640 kilobytes. De ahí luego salieron los chiquitos de 3 pulgadas. Eso ya, ¿no? Se triplicaba la capacidad del monje, tenían 900 y tantos kilobytes. Páganme en 1 Mb, no en 1 Mb. En 1 kilo, pues, 360, besidesida, 100 Mb. Entonces, ya los discos, los siguientes discos más lightidos, también eran flexis, proveerían cajitas de plástico duro, que el político creería, de eso ya medían 1 Mb. Tenían 1.2 Mb de capacidad. nada más que eso no se podía leer por los datos no hubiera sido un local para decir a mí bueno, después de esta entregación y teoría cultural que fue relacionada por la formulación ALBA regresamos a la historia 12 y así sabemos el número de tomas nos dice cuántos tonos tienen en un plato para hacer un átomo eléctricamente neutro, debe tener el mismo número de electrones ¿bien? en sus orbitales ¿qué sucede entonces cuando el teóno, como es decir, un estímulo eléctrico puede perder un electrón y ahora tiene nada más ahora tiene 10 protones en el núcleo y ya nada más 9 electrones en sus orbitales por lo cual se manifiesta la carga eléctrica de uno de los protones el dióno es un gas ¿esto qué es? es un gas ionizado el dióno no es exactamente que pierde el eclipse de radio es que este letón ha cambiado a fluido de energía y ha cambiado de capital aún no solo puede estar con más energía ese orbital puede estar cerca de otro átomo de neón el cual recibe ese electrón porque no puede entender el electrón de más entonces se da una cadena de transferencia de la energía del electrón al átomo siguiente y al átomo siguiente y al átomo siguiente y al átomo siguiente entonces podemos conseguir la corriente eléctrica no como un movimiento de los electrones que van corriendo uno tras el otro sino sería como en esta semana había una caricatura que alguien puso el texto en la que están unos niños y unos colombios en un parque son cuatro o cinco niños en un colombio en un parque en un parque está el duro que tiene varios colombios y está varios unes sentados y entonces al niño que está en el extremo su papá lo va a ayudar a jugar en el colombio pero en lugar de tomarlo acá está la silla tomarlo y hacerlo para las para las y hacer un movimiento oscilatorio que fue de lo primero que estudió el niño él escribió el péndulo un colombio sin péndulo sale un papá que está agarrando el micro por acá y lo gala de este lado ¿qué podría pasar? bueno esto lo estudió Newton es la conservación del momento cuando suelta al niño que se le pega y que sigue que le pega y que sigue y el último y ya incluso eso lo viene como no a los niños no vienen a uno como juguetes donde hay que las vayas vayas colgadas y si uno suelta la silla lo que va a hacer es a golpear la primera y uno ve que la que se mueve es la última ¿cómo fue? magia no la energía cinética del movimiento de la primera esfera oscilante del péndulo es transferida mecánicamente de esfera a esfera hasta la última que entonces como ya no hay nada a quien transmitir la energía tiene que disiparla transformándola a través de energía cinética del movimiento penular entonces podemos también conseguir a la corriente eléctrica como la transferencia de energía de un electrón que está en un hospital a el electrón del átomo o molécula vecina y lo que se va haciendo no es lo que está moviendo en esa corriente no son los electrones como habíamos mencionado la emoción anterior como si fuera un fluido de agua en la acción de las moléculas de agua que se están moviendo no en este caso es la energía de esta partícula o cuanto electrónico el que la que se transmite de un cuanto al otro al otro al otro eso como otro modelo como podemos explicar y entender la corriente eléctrica pero queremos regresemos a esto un átomo recibe un estímulo no todos sino uno de los electrones de hecho sería uno de los electrones que están en su último nivel energético en su último orbital ¿cómo están armados los electrones en el átomo de unión en orbitales? ¿cómo son esos orbitales? el hidrógeno que es el más sencillo sería decíamos un protón y un electrón en un espacio que todos se imaginan como un espérito porque es el espacio al cual se da la interacción electrostática que había escrito como lo sin día sabía en la estructura atónica no sabía entonces no sabía entonces luego sigue en ello vienen dos electrones dos protones y dos electrones ¿dónde está el siguiente electron? debe estar cerca de estos dos protones para que haya un equilibrio eléctrico de fuerza electrostática no pueden estar estos electrones juntos porque hay una repulsión colombiana no colombiana o un colombiana porque la repulsión se va a en Colombia en Venezuela en México en otros países los electrones tienen la misma ficha los colombiana el tercer de electrones correspondiente antiguo no estaría pues no puede estar en el mismo espacio con los electrones tienen que estar más alejado y quizá así lo representaríamos pero en realidad tendría que ser una esfera porque es dimensional el espacio en el que vivimos y en el que vivimos y en el que vivimos estos átomos tienen que estar a una distancia suficiente para que exista esta interacción entre el tercer protón y el tercer protón pero no puede estar en el mismo espacio que ocupan ya dos electrones que hay en el fin porque hay una repulsión y ese espacio también no es que al espacio en el que se encuentra en el que es probable encontrar a cualquier vector que llamamos orbital este sería el primer orbital y es un orbital esférico este otro orbital también es un orbital esférico un sphere sería un segundo orbital esférico el meridio tiene también tiene un electron más tiene cuatro uno tiene cuatro protones y el cuarto puede también estar en el mismo orbital este en el que ya está la primera de este orbital tampoco puede estar aquí tiene que estar acá en esa sería como una esfera que está alrededor de una esfera más pequeña la esfera más pequeña sería el 1S la esfera siguiente sería casi como un espacio cuasi sólido imaginen como una pelota de béisbol las pelotas de béisbol son sólidas han jugado béisbol les han dado un pelotazo con pelota de béisbol es sólida se siente sólido en un tocado quizás eso se diera más allá usaba yo o protecto en el tramo ¿para qué es el casco? para proteger el cerebro entonces ya sabe qué sucede con la gente que va en la moto sin casco no hay casco no hay cerebro bien bueno ajá luego se diga el vehículo del bravo del bolo necesitaremos colocar un quinto electrón ¿alguien lo que sabes? será luego resulta que estos átomos tienen hasta décimo electrón tienen casi exactamente la misma energía ¿por qué la diferencia de energía? la energía es proporcional a las la energía de los electrones en los óbitados es proporcional a la fuerza electrostática y la fuerza electrostática es proporcional al producto de las cargas y al cuadrado de la distancia y es proporcional para la distancia ¿qué significa entonces? que la energía entre el tercero electrón y el núcleo atómico es diferente a los primeros dos sería mayor la distancia ¿cómo es la energía? menor recuerden que es inverso al cuadrado de la distancia conforme nos vamos alejando del núcleo atómico la fuerza de la vibración electrostática va a ser muy bien porque la distancia es más grande entonces la fuerza es más pequeña son inversos entonces creo que la energía de estos dos electrones es prácticamente la misma que tienen energía pero estos dos tienen una energía diferente a las que tuvieron los dos menor por cierto el quinto electrón tendría que estar más lejos y por lo tanto su energía sería menor a los cuatro electrones previos bueno entre el quinto y el décimo electrón su energía es prácticamente la misma ¿qué es cierto? es que ocupan prácticamente el mismo espacio caramba como acomodo ¿cuántos me faltan para llegar del berillo al neón? seis seis electrones ¿cómo acomodo seis electrones equidistantemente al núcleo atómico en un espacio que indice bueno yo no en la naturaleza y a dios no dije en la naturaleza ah entonces diosa la diosa naturaleza madre naturaleza la madre naturaleza ¿cómo ponemos esto? si en algunas religiones era la teoría máxima es que me dieron por ejemplo si entonces que los periodistas no son misógenos sí efectivamente por eso el papa no creo en esa paga ¿no? que mejor me quedaría o sea no voy a lo bueno es que no existe ok uno acomodo seis electrones en un espacio tridimensional y además recuerden estos dos electrones del 1S están si uno está aquí el otro donde deben estar lo más alejante de él porque hay una reposición electrostática porque tienen cargas iguales tienen que estar cerca del núcleo porque hay atracción electrostática pero no pueden acercarse a una o otra por mientras hay reposición igual en el caso de los dos S estos seis electrones tienen que ocupar el mismo espacio y además están lo más alejados posibles unos de otros ¿en qué espacio dimensional lo hago? pienso pienso ¿dónde? un cuadrilátero ¿cuál lado? un cuadrado es una superficie plana un hexágono un hexágono no significa una superficie plana además dibujamos un hexágono ¿no? el pechero el cubo ¡ah! ¡un cubito! ¡ah! debo cambiar a la perspectiva se llama más o menos quedó cúbico cúbico para ser cúbico tendría que ser distancias iguales en dos X ¿y? ¿7? ¿cuántos lados tiene un cubo? 6 un dado del 1 al 6 1 2 3 1 no me acuerdo que es el que más tiene 6 caras entonces son 6 caras no son 2 caras son 6 caras si no pero me digo de vano 2 caras Entonces Pero Dice que había un electrón aquí Y otro electrón acá Un electrón Más X Y otro electrón en Menos X Un electrón en Más Y Otro electrón en Menos Y Un electrón en Menos Z Y otro Más Z Y como el que Nace para Más Z No va a ser el zapán Se quedará aquí Más Z Un dos símbolos Cuando tratamos Más Z No lo voy a decir Ok, entonces X Y Y se queda Pues hay Un electrón que está aquí Y otro que está aquí Pero recuerden que Cada orbital puede tener Hasta dos electrones Este puede tener Hasta dos L Este puede tener Hasta dos También Y este orbital Puede tener hasta dos Por cierto Estos 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 son idénticos Y estos pueden estar En cualquier parte De esta región Estos son idénticos Y pueden estar En cualquier parte De esta esfera hueca Sería como un balón de fútbol Un balón de fútbol O sea, lo que tiene Es prácticamente hueco O sea, el balón de fútbol De básquetbol Sí Lo que dicen Balón Balón Viene de balón Un globo Un globo Tiene el adentro Entonces un Un balón de fútbol Es un globo Entonces aquí hay un electrón Y acá hay otro electrón Y es el mismo orbital Quiere decir que este electrón Está aquí Y está acá Al mismo tiempo Luego vamos a tener Nosotros Mecánica cuántica Un orbital aquí Un orbital Dos orbitales Tres orbitales Uno, dos, tres X, Y y Z Estos No reciben el nombre de S Sino reciben el nombre de P Hay un orbital P En el eje de las X Un orbital P En el eje de las Y Y un orbital P En el eje de las Z PX PQ Y PZ Pero uno que Las Z ya no existen En España Aquí sí En España no son negras Antes eso lo 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 está bien No Lo lo está PZ Entonces esa es la configuración De electrones O la forma La figura Que te quedan los electrones En el neón Quiere decir que Cuando llega un estímulo Alguno de estos seis electrones Va a pasar al siguiente La siguiente región Donde puede estar Hacia el siguiente orbital Es como si este átomo De el neón Perdiera Un electrón ¿Cómo se le llama en química La pérdida de electrones? Oxidación Oxidación Entonces esta sería la relación Química Oxidación Del neón Para formar Yones neón Y electrones Sería La energía de oxidación La necesaria Para sacar Ese electrón De este espacio Como ahora está más lejano El núcleo ha perdido A ese electrón Y entonces Se ha oxidado El átomo del neón Pero ese electrón Puede Regresar Y decir El proceso es Regresar Regresar Ese electrón La energía de oxidación Y escuchar Regresar